Ha sido, créanme, una jornada cargada de emociones. Han sido un público fantástico. Ustedes y las miles de personas que a través de Televisión Canaria hoy han sido testigos de este gran homenaje a don Enrique González. Y llega el momento más importante. Y espera la frase, ¿verdad? Ahí va la frase. Señoras y señores, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina señorita Naomi Cabrera Pulido. Naomi Cabrera Pulido, en representación del periódico El Día, con la fantasía denominada Cien Años de Historia, es nuestra nueva reina. Naomi Cabrera Pulido, Santa Cruz de Tenerife, ya tiene reina. Ahí se acerca, emocionada, cargada de ilusión y con el compromiso de representar a todos los chicharreros en esta fiesta, en esta fiesta, la nuestra, la fiesta más grande del pueblo tenerfeño. Y ahí la tienen ustedes. Naomi Cabrera Pulido, es la representante del periódico El Día, con la fantasía denominada Cien Años de Historia, es ya nuestra nueva reina. El alcalde de Santa Cruz, Miguel Cerolo, entrega por última vez como alcalde de esta ciudad, ese cetro. Y ahí la proclama, ahí la tienen, Naomi Cabrera Pulido, reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2011. Y ese reconocimiento para el gran Leo Martínez. Naomi, tus primeras palabras para la gente que te está viendo en todo el mundo. Tus primeras declaraciones, ¿qué les dices? Pues muchas gracias al soñador que me ha podido luchar esta fantasía tan magnífica y al periódico El Día por darme esta oportunidad. Señoras y señores, ahí la tienen, es nuestra nueva reina. En nombre de Sergio García, en nombre de todo su equipo, en nombre del pueblo de Santa Cruz, le entregamos ese regalo de la reina del hogar canario venezolano. Y permítanme decirles, señoras y señores, con nuestra nueva reina, ¡tenemos carnaval! ¡Feliz carnaval 2011! Tenemos reina, Rebeca, en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Naomi Cabrera, 22 añitos, representante del periódico El Día. Y además, un diseño de Leo Martínez, un veterano del carnaval. Y nuevamente un diseño de Leo Martínez, se hace con el reinado de este carnaval. Naomi Cabrera Pulido, una conejera, está sobre el escenario en este momento, claramente y visiblemente emocionada. No puede contener las lágrimas, la emoción. Y estamos viendo incluso el micrófono de Canarias Radio La Autonómica, está Adriana. ¿Quién te acuerdas? ¿Quién te acuerdas? De todos juntos, mi familia, mi novia, esa que me fue con ella, del perrito a una niña que se murió.